Música Pues Segundas Vidas es moda sostenible, es moda hexagonal, porque lo conecto con la visibilidad de las enfermedades raras. Es básicamente el reutilizar, reducir, reciclar, el trabajar con prendas que están ya presentes, que están en nuestras vidas y darles una segunda o tercera oportunidad. Yo desde siempre he estado conectada con el mundo de la moda y del interiorismo y en mis producciones de editorial y de publicidad siempre utilizaba la segunda mano como una alternativa poderosa para singularizarnos y para diferenciarnos de alguna manera. Entonces siempre me ha gustado, siempre me ha atraído. Mercado del 13 nace para visualizar las enfermedades raras y lo hace por medio del consumo responsable y del arte. Entonces la idea es, porque en mi familia había tres generaciones afectadas por enfermedades raras, evidentemente yo cuando conozco esta realidad quiero hacer algo y utilizo mi bagaje profesional que viene del mundo del estilismo de la moda para crear este proyecto y llevarlo adelante. La pandemia ha acelerado el momento sostenible que estamos viviendo y quieras que no se ve con otros ojos el reducir, el reutilizar y el reciclar que va a ser una necesidad, también lo digo. Estoy experimentando sobre otras maneras, sobre todo de atender a la gente, de estar con la gente, de vender, de que haya una interacción y que sea algo físico me parece fundamental en un momento en que la tecnología nos invade. Hemos estado con las pop-ups saliendo fuera de Zaragoza, buscando en otras ciudades, también la fórmula, ver si encaja o no encaja. Y después de experimentar y ver, también vemos que el alquiler se posiciona como algo más fuerte. Entonces, la venta está muy bien, pero con el alquiler creo que hay otra diferenciación o algo más en lo que nosotros nos podemos diferenciar. Porque también estamos haciendo mucho desfile de moda y eso también es muy diferencial. Es algo que estamos llevando la segunda mano a otro nivel. Y es que cuando tú lo ves en una pasarela, como puede ser la Aragón Fashion Week o puede ser ahora que vamos a estar en la feria nupcial, en Feria de Zaragoza, a ver, estás haciendo otras cosas, es que no tiene nada que ver, es que tú estás viendo otras posibilidades de lo que es la ropa de segunda mano. Y esa apertura mental es un poco lo que queremos nosotros hacer, sensibilizar haciendo. En este momento, Mercado del 13, lo que hemos vuelto a retomar son los eventos físicos, haciendo el último en el Museo de Zaragoza, el sexto Mercado del 13, pero realmente lo que estamos centrados es en que esa wiki R13, esa enciclopedia digital creativa que hacemos entre todos y que se hace a través del arte, de la fotografía y la colaboración de muchas personas, que llegue a término, que vaya al ritmo que tenga que llegar. Ojalá se pueda acelerar porque haya mucha colaboración público-privada y esto coja otro sentido. Pero si no, irá como tiene que ir. Nosotros seguiremos chino-chana haciendo nuestra enciclopedia. Y entonces, ¿cómo lo conectamos con Segundas Vidas? La moda hexagonal. Por eso el concepto, para que se entienda, es ir más allá de la circularidad. Más allá de la circularidad es tener una visión a futuro, que va a ver otras realidades, como las enfermedades raras. Y entonces lo conectamos, pues claro que sí, moda sostenible y enfermedades raras. Concepto, moda hexagonal. Gracias. 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 Gracias.